¿Qué ha surgido con la detención, con la supuesta detención de estas personas? Yo no lo veo como una detención, ¿verdad? Fue un avión a Haití, iba con seis personas y secuestraron a dos personas. Lo que entiendo es que el procedimiento es totalmente irregular. ¿Cómo es que un avión que esté involucrado en droga lo devuelvan para Venezuela inmediatamente? ¿Cómo es que las otras personas las liberan inmediatamente y solo se llevan a dos personas? Y los otros que iban en ese mismo avión y el avión está aquí en Venezuela. Es uno de los mayores escándalos que se recuerden en la historia de Latinoamérica, no solamente de Venezuela. Una familia presidencial involucrada en el narcotráfico. Tenemos para este segmento a Antonio María Delgado, periodista del Nuevo Herald, profundo conocedor de estos temas. Antonio María, hay dos informaciones. Una que ha salido ya en el Nuevo Herald, pedirán investigar cuentas en Panamá de Cabello y de Sobrino de Maduro. Y hay otra que nos viene de República Dominicana hace algunas horas. Además, está confirmado el allanamiento en una villa de Casa de Campo de una propiedad de Francisco Flores de Freitas, uno de los detenidos, de los sobrinos de Cilia Flores. Pero lo interesante es que en el allanamiento de un yate de lujo, que estaba atracado también ahí en la romana, hallaron 53 kilos de cocaína el fin de semana y dos kilos de heroína en ese yate de lujo. El fiscal de la romana, Richard Willamon, dice que estaban a nombre, tanto la villa como el yate, de una compañía denominada Naranjo, entre cuyos accionistas figura Flores de Freitas. Esto pique y se extiende. Ciertamente. Yo creo que en este momento están las autoridades no solamente de República Dominicana, de Estados Unidos, sino incluso ahora de Panamá. Han comenzado a ver las propiedades de estos señores que fueron arrestados la semana pasada, los familiares de Maduro. Lo de Panamá se trata de una solicitud que va a hacer mañana el ex embajador Anteloea, Willy Cochés, que va a pedir que se investigue, no solamente las cuentas de uno de estos sobrinos de Maduro, sino las cuentas que podría tener Diosdado Cabello en Panamá a través de terceras personas. Y hace referencia a toda una serie de acusaciones o señalamientos que se le han hecho a Diosdado Cabello y a una empresa que tiene Francisco Freitas, que es el presidente de una empresa en Panamá, donde aparece también registrado un cuñado de Maduro. Entonces, quieren registrar todas esas cuentas para ver de dónde vienen los fondos. Y la solicitud que va a hacer el embajador Cochés implica una solicitud a la superintendencia del banco de que se registren todas las cuentas de estas dos personas, tratar de ver dónde operan, de dónde vienen los fondos y ver si vienen de orígenes ilegítimos. Ilegítimos. Ahora bien, llama la atención que quien primero sale diciendo que esto es un secuestro, pero sin referirse al tema de las drogas, es Diosdado Cabello. Nicolás Maduro ni Cilia Flores han dicho esta boca es mía. Ellos han tratado de evitar pronunciarse sobre esto. El pronunciamiento oficial ha sido básicamente de que no son estos individuos que fueron arrestados, que no son familiares. Que no son familiares. Eso fue lo que se trató de hacer desde un inicio a través de diferentes cuentas, de diferentes fuentes. Inclusive una de la vocera oficial trató de decir que no, que el comunicado que emitió la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había sido falso, que eso no existía, que agarraron un comunicado y que pusieron nombre a esos señores cuando ese comunicado aparecía en la página oficial de la Fiscalía. Y ahora sale Diosdado Cabello diciendo que sí, que resulta que uno sí parece que es primo, el otro no es ahijado, no lo crió maduro, como señala la prensa, y que básicamente fueron secuestrados, que fue lo que vimos ahí ahorita en la página. Lo que dice Diosdado. En cierta manera, ese pronunciamiento desmantela el pronunciamiento oficial de que no eran familiares. De esta manera... ¿Cómo se explica esa contradicción? No se sabe, buena pregunta. Yo no sé si es que estaba tratando de ayudar y cometió una torpeza o simplemente no estaba... ¿Se están pidiendo la cabeza uno al otro? Podría ser. Detrás de ellos siempre ha habido una relación muy tensa. Y de hecho, hablando ya de las elecciones, uno de los personajes que corre mayor riesgo en esas elecciones precisamente es Diosdado Cabello. ¿Cómo se puede reelegir a un presidente de una asamblea que está involucrado en expedientes de droga, de narcotráfico? No debería suceder. Ahora bien, Antonio María, hablando del proceso electoral, ¿qué posibilidades hay reales de que la oposición gane y cobre? Esa es la gran pregunta. Yo entiendo que todas las encuestas señalan que la oposición está ganando mínimo por 30 puntos porcentuales. El promedio está por encima de eso, un 32%. Con eso, la oposición debería conseguir al menos 101 o 102 diputados, que estamos hablando ya sea mayoría de tres quintos, con la cual se obtienen ciertos poderes especiales, y estaría entre esa y la mayoría, la supermayoría, digamos, que es la de dos tercios, que básicamente le daría a la Asamblea Nacional grandes poderes como para tratar de contener al poder ejecutivo. Esta pregunta te la hago como venezolano, porque el tiempo pasa corriendo, como venezolano y como periodista inteligente que eres. ¿En qué medida este escándalo de narcotráfico pudiera descarrilar al gobierno de Maduro y de Diosdado Cabello, en términos reales? Creo que podría haber que está detrás. Ellos internamente controlan la situación política. Creo que a nivel internacional refuerza la noción que quienes mandan en Venezuela están implicados en narcotráfico. Y eso es algo que es sumamente alarmante, porque estamos hablando de carteles de la droga gobernando todo un país. Como ocurrió en Panamá, y vimos los resultados de Panamá. Ciertamente, hay mucho paralelismo, hay muchas similitudes. ¿Realmente el pueblo venezolano acepta esto con resignación o pudiera crearse un movimiento de indignación nacional que pidiera la renuncia tanto de Maduro como de Cabello? Yo creo que la indignación está, pero el venezolano tristemente está dedicado todos los días a tratar de resolver sus problemas, de conseguir alimentos. Yo creo que si bien este año fue bastante duro, el próximo año va a ser más duro todavía porque la situación económica está llegando a un punto donde va a ser insostenible. ¿Y este caso de los narcosobrinos pudiera impactar en el proceso electoral del 6 de diciembre? Yo creo que mucha gente va a salir a votar en contra. Yo creo que hay un segmento chavista que siempre va a seguir creyendo en esta gente, pero yo creo que cada vez menos. Y lo que se está recogiendo en la calle, dentro de los propios sectores chavistas, es que hay un gran descontento. Y cada vez más que este problema no está siendo resuelto y que la principal prioridad de esta gente es mantenerse en el poder a toda costa. Cerramos con esta noticia. Fuentes de la Dirección Nacional de Control Antidrogas de la República Dominicana dijeron que se sigue investigando el caso sin dar más explicaciones del yate y de la villa en Casa de Campos. Los abogados de la empresa Naranjo, propietaria de la casa y del yate, dicen que el familiar de Maduro sea dueño de la casa y yates allanados. Bueno, no será él como persona física, pero sí como persona jurídica, ¿no? Aparentemente. Mucha de esta gente tiene testaferros y operan de esa manera. Bueno, vamos a continuar con esto. Seguro. Gracias, Antonio María. Es todo por esta noche. Buenas noches. Hasta mañana.